Desde el lunes y hasta el jueves 21 se llevará a cabo la campaña de afiliación para la pensión universal para personas adultas mayores de 65 a 67 años en Ciudad Valles. El horario es de 8 de la mañana a 1 de la tarde, así lo informó el personal de la delegación de la Secretaría de Bienestar. Dijo que se está afiliando personas de las colores de esta localidad y que van por varios sectores. Los requisitos que deben de presentar los interesados son copia de identificación oficial, comprobante de domicilio, la CURP, acta de nacimiento y un número telefónico. Con información de Héctor Espinosa, el Mañana Multimedios.